Una propuesta sustentable que además le empieza a cobrar más impuestos al juego, a la minería, a la renta financiera, para cobrarle menos a los trabajadores, a los jubilados y a los monotributistas. En definitiva, que aquellos que más ganan, más paguen, para que aquellos que menos ganan, menos paguen. Pero además, porque el mensaje tiene que ser muy claro, tenemos que castigar con impuestos a la renta especulativa y premiar a aquellos que se rompen el lomo trabajando todos los días. Nosotros hemos presentado una propuesta que va a retrotraer la cantidad de asalariados que pagan impuestos a la ganancia, aproximadamente un millón. Esto sería un sueldo bruto de 33.500 pesos para solteros. Acá tengo que hacer una salvedad más bien técnica, porque lo que acordamos es que el aguinaldo no va a pagar más ganancias. Pero como este 33.000 sería, si no existiera el tema del aguinaldo, en realidad el sueldo va a ser un poco menor, pero en el acumulado anual es el equivalente a 33.000 pesos. Otro detalle que no se han podido modificar, las escalas. La modificación de la escala va a hacer que los niveles más bajos paguen bastante menos de lo que venían pagando y entonces va a ser más justo el sistema, porque de hecho las deducciones, son temas técnicos, pero lo tengo que explicar así, es decir, lo que se va a poder no pagar porque son cosas como cónyuge e hijos que se deducen del impuesto, van a ser mayores lo que van a poder deducir los salarios menores. Entonces va a ser además un poco más progresivo. Y el otro punto que quiero marcar, que estaba en nuestro proyecto, es que a partir de ahora los nuevos magistrados, los nuevos magistrados, sí van a estar alcanzados por el impuesto a la ganancia. No se alcanza también a los magistrados actuales porque hay cuestiones del derecho, de acordar de la corte, de derechos adquiridos.